¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar dónde se encuentran todos los vendedores, exactamente los 41 en total, uno de cada uno, y les vengo a explicar un poco de cómo funciona. Como ven hay algunos que tienen una estrella arriba, lo cual significa que hemos visto todas las ubicaciones, y hay unos que no, porque tienen más de una ubicación. No se preocupen, al final de este video les voy a dejar un mapa de todos los respawns de todos los enemigos. Entonces nada, tendrían que ir al puntito donde está marcado en el mapa para que lo tengan. Entonces amigos, los dejo con ese video donde les explico paso a paso dónde se encuentra cada uno de los vendedores, y qué es lo que vende, su ubicación y todo. Entonces, ¡vamos con el intro! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 y bueno amigos espero este vídeo les haya gustado ya saben que si les gustó pueden dejar su manita arriba a compartir con sus amigos yo sé que este vídeo ya lo había subido con 40 personajes pero se dio uno más el 41 que tenemos aquí abajito ahí está cremando y bueno quería enseñarles que es lo que trae como lo vende así que ya tenemos un vídeo completo ya saben que si todo eso fue de su ayuda me ayudan mucho utilizando el código SASUQV3 en la tienda del Fortnite yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente vídeo chao bye